¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque es un producto que ya veréis que es bastante denso Y como te pases de cantidad Tiende a Correrse Y no queda bien aplicado Esta es su textura Como veis es bastante cubriente Y espesita No es... Digamos que Es como si cogieras un Una barra de labios Y le aplicaras mucho gloria y lo mezclaras ¿No? Queda como muy Denso Su duración es bastante buena Y su fijación también Pero si no utilizáis una prebase de labios Puede tender a marcar Pequeñas líneas de la misma piel Que no hace falta que sea un código de barra Ya de edad más madura Sino una piel Normal y joven que tiene Pliegues en la piel naturales Muy finos y tiende a Escurrirse por esos pliegues Sobre todo los tonos oscuros Se nota más evidentemente Entonces yo siempre lo utilizo Con esta prebase de labios Son como... Para mi es un pack Que nunca puede faltar Porque ha llegado a durar Desde las 2 de la tarde Hasta las 9 de la noche Que he llegado a mi casa Incluso hasta las 12 de la noche Todavía tenía restos de barra No era tan perfecto Pero a las 9 de la noche Era como si estuviera recién aplicado Otra cosa a destacar Súper importante De los pop-in es la hidratación Tenéis que tener los labios Bien hidratados Y si podéis esfoliarlos También tenerlos esfoliados También perfecto No vale que si tenéis la piel Con... Los labios con pielecita Aunque lo esfolié en ese momento Y apliquéis un hidratante Seguramente os va a producir pieles Es decir Tenéis que tener los labios Bien hidratados El día que lo vayáis a usar Como cuidados de antes No... O que hagáis un tratamiento de choque Con un bálsamo bastante fuerte Durante todo el día Para que por la noche No tengáis pieles Porque... Si tenéis pielesita Os la quitáis más o menos Aplicáis un bálsamo Os maquilláis Y os aplicáis los pop-in Seguramente os van a crear pieles Porque al ser un labial de fijación fuerte Entre comillas Y de larga duración Entre comillas Os van a resecar los labios Glosses Evitar los glosses muy muy... Muy pegajosos Y muy escurridizos Entre comillas Con los pop-in Porque... Es un labial líquido Tenéis que entenderlo Entonces... Es un producto que tiende a mezclarse fácilmente Es decir Los pop-in están creados Para mezclarlos entre sí Y crear labiales nuevos Si lo mezcláis con un gloss Está pensado para que se mezcle Y si os pasáis echando gloss O es demasiado Que se escurra Va a mezclarse con ese gloss Y va a escurrirse No va a quedar bonito Es decir Os puede crear hasta parches Lo típico de... Me pongo solo gloss En el centro del labio Y los demás no me pongo gloss Lo que os va a pasar Es que se os va a aclarar Se os va a volver gloss El pop-in Se os va a volver ligeramente gloss El resto va a estar fijo Y va a estar como un poco cuarteado Yo lo he hecho a la prueba Y me ha pasado No sé si a otras chicas Les pasará O dirán que ya han probado con gloss También dependerá del tipo de gloss Ya he dicho Yo lo he probado con gloss Es un poco pegajoso Un poco así Densito Pastosito Y se ha ido al garete No me ha gustado el efecto Así que me gusta utilizarlo Solo o sin nada Es un producto que Tiende a separarse los componentes Es decir Yo los tengo guardados En mi organizador de labiales Siempre de pie Por lo tanto Cuando quiero usarlo Después de un tiempo Me noto que suelta Como una especie de líquido blanco Como si fuera lo que le da La textura gloss Pues está como separado Está como ahogado Entonces tengo que agitarlo Bien para que se me creven los componentes Durante un buen ratito Incluso la primera gota Es de ese producto transparente Así No es que se haya estropeado Es que un producto A los de OCC Creo que también les pasa Tiende a separarse los componentes Si podéis tenerlos guardados boca abajo Pues supongo que Aunque esté arriba el transparente Pues estará más Mejor mezclado supongo Pero vamos Yo los agito Y funcionan perfectamente Después cuando vayas a utilizarlo Yo los Popeye Los compré por Ebay A un vendedor de Inglaterra Que se llama Vanity Palace Os dejaré el enlace En la cajita de información Aquí abajo Y bueno El precio sale ligeramente más barato Pero si compráis Cosas sueltas Porque cada producto Tiene su precio Entonces si compráis Muchas cosas Pues os va sumando Va sumando Si vais a comprar varias Os compensa más Para el tiempo que vais a esperar Y lo pronto que os llegue a casa Y demás Pues como Lady Belleza Maquillalia Que ya podéis ir mirando Vosotras los precios Que más convenza Que también os voy a dejar La cajita de las Pina O de Española Así que yo conozca Que venden es lío Los voy a dejar en la cajita Como sabéis Los Popeye Se pueden mezclar entre sí Y yo todas las mezclas Que hago Las hago en tarritos Este lo utilicé En un look del canal Y lo hice en el tarrito Porque si acaso Me gustaba el color Si no me gusta Pues es tan fácil Como lavarlo Y no lo vuelvo a usar Pero si me hubiera gustado el color Pues podía haber intentado Sacar más cantidad Y guardarlo aquí Para que la mezcla Por el caso que me gustara Pues me durara un poquito Más de tiempo Y no solo sabéis Que me lo pusiera Entonces os recomiendo Cuando hagáis mezclitas Y demás Pues buscar tarritos O cosas En lo que podáis guardarlo Para que no se os seque Y podáis reutilizarlo Aparte de los colores comunes Que podemos utilizar Para maquillarnos Los labios normales Y combinarlos entre sí Están estos dos colores Que es el azul Y el blanco Bueno para circunstancias puntuales Podéis utilizarlo Para maquillaros los labios incluso Pero su función sobre todo Es para mezclarlo Con los otros colores Por lo tanto Queremos volver Ligeramente Más Borgoña Ligeramente oscuro Este labial Pues lo mezclamos un poquito Con el azul Le damos un punto más azulado Queremos alilar Un labial rosa Por ejemplo Un poupe rosa No un labial Un poupe rosa Pues lo mezclamos Con el azul Y lo convierte Más liláceo O por ejemplo Este que ya es liláceo De por sí Si queremos convertirlo En un liláceo oscuro Pues es este ¿Qué pasa? Que no oscurece el labial Para eso estaría Un poupe n negro Que MAC Lo tiene el li El li Mix Negro Pues haría esa misma función Para lo que es Oscurecer el El poupe n Pero el azul No lo hace Lo vuelve un tono Tirando azul Pero no lo va a oscurecer Entonces Es lo que veo Que le falta A los del li Que es sacar unos negros Y por otro lado Está el blanco Que este Lo que hace Es como si el negro Oscurecería Pues el blanco Pues aclara ¿No? Volvería este Rosa Este liláceo Un rosa muy Palo Muy clarito Muy pastel Con el Pinkini Este tono Y este Que este es un Fusio intenso Y este blanco Se podría conseguir Un color parecido Al Candy Jam Jam De MAC El rojo Lo volvería rosado Aunque teniendo el rosa No te serviría Pero por ejemplo Si no te quieres comprar Un poupe rosa Y tienes el rojo Pues puedes intentar Buscar un rosa Con el rojo O por ejemplo Volver este Más blanquecino Todavía Más color Más blanco O poner un rosa Un naranja pastel Con este ¿Vale? Que su función Es aclarar el labial Con el que mezcle Más o menos cantidad Aclarará más o menos Para finalizar Es que los poupe Tienden a Teñir ligeramente El labio Ya que se agarran Bastante Y para desmaquillarlo Necesitaréis Un maquillaje Con base de aceite O para maquillar Waterproof O etcétera Ya que se agarran Bastante Y con una simple Toallita Encima que tintan El labio Cuesta un poco Desmaquillarlo Así que Lo bueno que tiene Es que con el paso De las horas Puede que se os vaya Un poco del poupe Pero siga teniendo El labial El tinte Del color Que hayáis utilizado Voy a enseñaros La manera En la que yo me aplico Los poupe ¿Vale? Que es como Creo que Quedan mejor No tienden tanto Va a durar muchísimo Más tiempo Para la aplicación Voy a utilizar Esta rosita Después diré el tono Simplemente Para que veáis Como Veáis mejor Cómo se aplica Porque si cogiera El nude A lo mejor No lo veríais Bien del todo Cojo esta pequeña Cantidad de producto Y hago lo siguiente Como veis Estoy aplicando Primero en el labio inferior Y la rellena Una vez tengo Maquillado El labio inferior Para que no haya Exceso en ninguno En el producto Porque es súper importante En los poupe Que no haya nada Exceso Hago así ¿Veis? Me ha manchado Ligeramente El 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 labio superior Por lo que Todo ese producto Que ha quedado En el labio superior Era exceso Del labio inferior Entonces Con lo que me queda En la brocha La brocha La siento Bastante seca Entonces Cojo muy poco Muy poco Muy poco Relleno Es un poco curioso Que diga Que primero relleno Pero ya entenderéis Por qué Y ahora me queda El borde ¿Qué pasa? Ahora el pincel Está con muy poco Producto Entonces Como os he explicado El poupe Tiende a escurrirse Por las pliegues O pequeñas arruguitas Que tienen los labios Entonces Cuanta menos cantidad De producto Haya en los bordes Menos se os va a escurrir Es un producto Que tiene mucha pigmentación Y por lo tanto No va a haber problema Porque os va a pigmentar Pero lo que no queremos Es que haya mucha cantidad De producto en el borde Porque es que Os va a hacer un efecto Que seguramente Os va a escurrir Y os va a quedar feo Y ya tendríamos Los labios maquillados Como veis Sigue sobrando Pou Paint En la mano Por lo que Aún Menos de lo que he cogido Sirve para todo Un labio Perfectamente Queda cubriente Y bien definido Y el labio Pues no se nota Con un exceso De producto Con el miedo De que se nos pueda Escurrir Como ya he dicho antes ¡Suscríbete! 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 Y nada Aquí ha acabado el vídeo Espero que os haya gustado Un besito Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!